Muy bien, te invito a pasear, Néstor, te parece. Dale, eso te iba a preguntar, porque sé que has andado haciendo una recorrida por la historia. Arrancamos con una pregunta. ¿Cuántas cosas en Argentina pueden durar 100 años bien conservadas? En Argentina ninguna. Pocas, ¿no? Ninguna. Porque no se le da molilla al pasado. Al patrimonio, ¿no? Al patrimonio, así es simple. Vamos a irnos a la cumbre. En realidad, cuando dice la cumbre, dice la cumbre, dice Cruz Chica, Cruz Grande, los pocos. Bueno, cumplió 100 años el chalet, se lo conoce como el chalet Minetti, pero la casa lleva el nombre de Suma Huayco. Quiere decir algo así como casa metida en la piedra, construida en la piedra. Cumplió 100 años, lo fundó Don Juan Minetti, de la familia Minetti, con cinco generaciones que se han sucedido. Y vale la pena verlo en qué estado está, bien conservado. Así que, bueno, si te parece, allá vamos. Sí, señor, vamos. Suma Huayco, más conocido como el chalet Minetti en Cruz Grande, acaba de cumplir 100 años. Una propiedad que es el símbolo de la Argentina, pujante, tesonera. Vinimos acá para mostrarles la historia, las anécdotas, cómo se construye y cómo se vive en una casa enclavada en la montaña, en medio de un parque frondoso, fantástico, autosustentable, de hace 100 años y que hoy todavía sigue siendo habitable. Suma Huayco Suma Huayco Para tratar problemas respiratorios de miembros de la familia. Aquí está bien asentada mucha gente de Rosario, de Buenos Aires. Por la tuberculosis. Tuberculosis, asmático y toda una serie de enfermedades respiratorias que Córdoba ofrece el clima ideal. De hecho, esta casa se construye porque el dueño de casa se le enferma a una de las hijas. Y Mirisi lo atende y él le dice, Mirisi, la única solución para terminar el trámite de esta chica es que se la lleva a vivir dos años en la sierra. Desde el punto de vista arquitectónico es muy interesante porque es una casa muy característica de la época, de los años en que se construyó, de la década de 1910-1920. Arquitectónicamente es lo que entra dentro de la línea del eclecticismo, es decir, donde se mezclan tendencias arquitectónicas de distintos tipos. La casa es un pintoresquismo nórdico-europeo, vasco, normando, norte-alemán. Todo lo que se consumía durante el verano en la casa se producía en la casa. Fruta, verdura, vaca, pollo, gallinero, palomares, había todo para que la casa dependiera lo menos posible del abastecimiento, por más que la cubra. Ya era una localidad muy desarrollada. Era una casa que estaba prevista para que permaneciera en el tiempo y para que sucediera lo que está pasando. Ya está la sexta generación de la familia. Entre las adaptaciones que se le hizo en el año 2000 fue agregarle calefactores. No estaba previsto el tema del calefaccionamiento. Entonces ahora, provista de calefactores, de un calefaccionamiento se la puede utilizar prácticamente todo el año. Gustavo, ¿cuándo fue la primera vez que viniste a esta casa? Cuando tenía 15 días de vida. Yo nací el 29 de diciembre y el 15 de enero me trajeron acá. ¿Y cuándo comienzan tus recuerdos? Uy, de muy chico, de 4 o 5 años, más o menos. De venir y quedarnos acá, pasar todo el verano, de prácticamente no salir de la casa. No había internet, no había nada. Jugábamos con unas palomas, con una gomera. Pasábamos todo el día acá. La arquitectura es el resultante de una época, un momento histórico, político, económico y social. Y también de una manera de hacer las cosas. El orgullo de que alguien sabía hacer las cosas bien. Una cosa que está bien hecha, que está pensada para la familia, para el futuro. Que también fue pensada integrando la comunidad. Porque si hacemos un ejercicio de imaginación y pensar hace 100 años, toda la gente trabajando en una montaña que era virgen, con voladura, pico y pala, 140 artesanos trabajando. Cada piedra caladillo tiene un montón de esfuerzos. Entonces, es un poco el resultante de la visión que esa gente tiene. Juan Minetti es el que hizo esta casa. Rápidamente, ¿cómo fue la historia de los Minetti en Argentina? Juan Minetti llega siendo muy niño, con su padre y su abuelo. Vienen de Barge, en el Piamonte italiano. Vienen a Buenos Aires, terminan en la provincia de Santa Fe. Yo creo que venían huyendo del hambre. Y de golpe se ponen a trabajar en lo que sabían hacer, ellos eran agricultores. Rápidamente, el ímpetu, un país que te daba todo. Y, como digo yo, una vara muy alta con la que apuntaban, lo llevó a convertirse en industriales molineros, con los cuales generan todo, digamos, el patrimonio que habían hecho para finalmente, en el año 1930, crear la segunda fábrica de cemento en Córdoba y ya dedicarse a la industria cementera. Y de Juan Minetti, ¿qué recuerda? Uy, del nono. Se sentaba en una silla de traje, desde la mañana, 10 de la mañana. Traje, polainas blancas. Y nosotros sentábamos atrás en una sillita y le peinábamos acá con un cosito, le ponía un moñito y se dejaba hacer. Era buenazo. Ahora, cuando se enojaba, más vale no estar cerca. ¿Y se acuerda de alguna comida? ¿De la nona? ¿O suya? ¿La vallacauda? ¿Por qué no? Ah, claro. Típica. Dios mío, ¿qué te voy a decir? Yo odio el ajo. Sí. No lo puedo ver, pero la vallacauda la como con deleite. Riquísima. ¿Qué legado, de alguna manera, dejó Juan para todos los descendientes? Ah, ante todo, el trabajo. Trabajar y trabajar. Y la honestidad. Dudo que haya habido una persona honesta como él. Bueno, qué maravilloso lugar. Esa última toma es para, no sé, una película. Sí, es que es para filmar una película. ¿Vos lo dijiste? Bueno, yo te preguntaba qué cosas duran 100 años. Sí, algunos monumentos sí duran 100 años, bien restaurados. Pero pensaba, es contemporáneo al Hotel Edén de La Falda, es contemporáneo al Hotel Sierra de Altagracia. Sí, señor. Si querés, te diría que contemporáneo también con el que está en Miramar, el Hotel Viena, ¿no? El Hotel Viena. Pasó exactamente lo mismo, le quemaron los pisos, lo tuvieron de aguantadero. Bueno, esta casa es una casa privada, obviamente. La mantiene la familia. La mantiene la familia, ¿no? Y bueno, y la cumbre tiene un montón de estas casas hermosas. De hecho, por ejemplo, el paraíso de Mujica Lainez es una casa preciosa. Y hay por lo menos una decena de casas que forman parte de un circuito hermoso en La Falda, ¿no? Perdón, en la cumbre para visitar. ¿Y qué oficio de museo lo tiene la familia? No, no, lo tiene la familia, exactamente. No está abierta al público. No está abierta al público.